Hola, soy Mont César Sosa y hoy en Good Morning México te diré cuáles son los tres lugares más románticos para visitar en todo México. Destino número 3, Guanajuato. Esta ciudad es una de las más singulares y románticas del país. Si visitas Guanajuato tú y tu pareja no pueden pasar por altura al callejón del beso. La tradición consiste en que en el tercer escalón los enamorados se deben de dar un beso y si no lo hacen tendrán siete años de mala suerte. Y no menos importante el león Guanajuato se lleva a cabo el festival del globo donde se elevan más de 200 globos aerostáticos decorados, el lugar perfecto para una propuesta de matrimonio. Destino número 2, Puerto Vallarta. Ahí podrás visitar el Paseo del Amor a la orilla del mar con sus calles empedradas y su malecón lleno de establecimientos iluminados a la luz de las velas. Sus atardeceres en el mar hacen que sea un momento inolvidable junto a tu pareja. Y como destino número 1, la Riviera Maya. Pues el Caribe es el destino por excelencia para casarse, ir de luna de miel o celebrar tu aniversario. Y no hay mejor lugar para tener la privacidad con tu pareja que en un hotel de lujo y solo para adultos como el Dorado Spa Resort en la Riviera Maya. Disfruta de una cena romántica a la orilla del mar con la mejor atención para no preocuparte por nada ni nadie más que por el amor de tu vida. Este fue el top de los destinos más románticos de México. No olvides visitar nuestras redes sociales, regálanos un like y suscríbete.